Hábitos nocturnos que están arruinando tu vida. Hoy vengo a hablarte de esto, de esos hábitos que seguramente has estado haciendo. Hay uno que has estado haciendo seguro, casi seguro si eres chica, y tiene que ver con el maquillaje. No es lo que te imaginas, ahora te contaré cuál es. Traigo este vídeo porque el otro día estaba pensando en realmente la importante porción de nuestra vida que gastas, ¿no? Que gastamos en irte a dormir cada día, en levantarte. Es algo que haces hasta el día que te mueras, básicamente. Así que pensé, qué mejor que hacer de ese momento que vas a hacer ya para siempre, algo mágico y algo nutritivo para ti. Vamos a la habitación y te voy a empezar a contar ya los puntos. Primer hábito nocturno que está arruinando tu vida es prepararte para meterte en la cama justo antes de quererte dormir. Sin prepararte para el viaje, para el viaje en el que te vas a adentrar cuando te metes en el reino de los sueños. Sabes el momento este en el que estás en el sofá, mirando una peli después de cenar, y esperas hasta el último momento de caer rendida e irte medio zombi y ahí medio dormida ya, meterte en la cama y ya olvidarte de todo. Si tú eres de estas, como era yo antes, que te vas directamente a meterte en la cama cuando ya estás agotada, que no puedes más. En lugar de eso lo que vas a hacer es prepararte tu propio ritual, tu propio momento. Al igual que te pones la alarma para levantarte, si tú sabes que te vas a ir a dormir a una determinada hora o deberías meterte en la cama a una determinada hora, vas a pensar en el tiempo que necesitas para prepararte, para hacerte ese ritual para ir a la cama. Bien sea hacerte una rutina de noche, un baño, darte un baño, ponerte alguna crema, lo que sea. Vas a pensar el tiempo que te tomaría hacer eso. Por ejemplo, me voy a dormir a las 11 y necesito, yo que sé, 40 minutos para hacerme mi mini ritual antes de dormir, irme a dormir con buena vibra, relajada y demás. Entonces me pongo la alarma 40 minutos antes para obligarme a tener ese momento. Al igual que te pones la alarma por la mañana, póntela por la noche para preparar ese tiempo para irte a dormir, al igual que te lo pones, como te digo, para empezar tu día. Al final del vídeo te voy a explicar cuál es mi rutina de noche, por si quieres incorporar algo o te da alguna idea o te quieres copiar algún elemento. Qué es una rutina que hago cada día, es como un régimen y que a mí me sirvió mucho para quitarme los hábitos que hoy te voy a contar e incorporar los buenos. El segundo hábito nocturno que está arruinando tu vida es irte a dormir con música. Sí, ya sé que parece raro y seguramente te hayas ido a dormir con alguna meditación o con alguna canción o música relajante, pero en realidad afecta muchísimo la calidad del sueño. Yo he sido de las que antes, cuando tenía a lo mejor un momento bastante complicadillo o sufría de ansiedad, me ponía meditaciones o me ponía música relajante para irme a dormir, pero con el tiempo encontré alternativas. Ahora te voy a contar cuáles son, las que van mucho mejor que poderte en música. Y la música al final trastoca muchísimo la calidad del sueño, te puede hacer que te acostumbres a dormirte siempre con algo y luego te sea muy difícil conciliar el sueño sin ese sonido, sin esa meditación o sin ese ruido. Y también hay una cosa que descubrí hace poco, que son los que se llaman los gusanos auditivos. Son estas pequeñas melodías que se te meten en el oído, se quedan en la cabeza. Típica canción pegadiza, sabes, a todos nos ha pasado que se te pega una canción, estás ahí todo el día, no sabes cómo quitarte la de la mente. Bueno, estas cosas se llaman gusanos auditivos y trastocan mucho la calidad del sueño. Así que, si no me crees, te invito a que investigues porque es muy interesante. Entonces, Victoria, no me puedo dormir con el silencio porque tengo ansiedad o porque me pongo a pensar o lo que sea. Te voy a dar dos alternativas que a mí me funcionan muy bien y las hago bastante. La primera, ¿qué hace una diosa en lugar de escuchar música? Una diosa recita mantras. Y un mantra es simplemente un grupo de palabras cargado de un significado y de un poder. Puede ser algo que ya viene hecho. Hay muchos mantras en internet, si te pones a buscar, que te pueden servir para elevar tu vibra, para equilibrar los chakras. Y también puedes hacerte el tuyo propio, simplemente cogiendo palabras que te transmitan una buena vibración, palabras que te gusten o una frase, una oración, una afirmación, de hacerla tu mantra y repetirla antes de dormir o en la mente, poco a poco. Es una buena forma de cotidiar el sueño. Hay dos afirmaciones que son muy buenas para esto, a mí me gustan mucho para ayudarme a dormir. Om Namah Shiba y Om Manipadmeham, que ya las he comentado en otros vídeos míos también. Segunda cosa que puedes hacer para no ponerte en música, aparte de recitar mantras. Esta es un poco más diferente, pero también funciona muy bien y es hacer sonar en tu cama, en tu espacio sagrado de sueño, una campana o un gong, si tienes un gong ya sería guay, o un cuenco tibetano. Es como que es crear un anclaje en tu espacio de sueño y que te va a dar mucha tranquilidad. Aparte el sonido del gong, del cuenco tibetano, incluso de las campanas de estas también que se utilizan en monasterios y meditaciones, es una forma de purificar y de limpiar el ambiente. Piensa que el sonido va a vibrar por tu habitación, se llevan las malas energías, las malas vibras y luego también descansas muchísimo mejor. Hacer hábito nocturno que está arruinando tu vida. Pasarte demasiado tiempo en línea en redes sociales, ya sea Whatsapp, Instagram, Facebook, la red social que utilices. Te voy a explicar por qué y te voy a dar una alternativa muy, muy, muy increíble. Bien, ¿qué pasa cuando uno está constantemente antes de dormir con el telefonito, con las redes sociales? Aparte de la luz azul esta que ya sabemos que te desvela y te quita el sueño y tal, hay algo mucho más interesante detrás de eso, que es que tú estás utilizando los últimos momentos de lucidez de tu día antes de adentrarte en el reino de los sueños, como te decía antes, para poner tu foco en lo externo, en el exterior. Ya sea mirando noticias o mirando las redes de alguien, lo que hace fulanito, lo que hace menganito. Cuando tú dejas este hábito, dejas de irte a dormir pensando en otras personas, mirando la vida de otros, mirando noticias, es una forma increíble de aumentar tu energía y tener luego una calidad del sueño muchísimo mejor. Puede ser que a lo mejor no te puedas dormir porque tienes preocupaciones, prefieres pensar en otra cosa antes que pensar lo que tienes que hacer mañana. No pasa nada. Si te pasa esto, hay una alternativa que te voy a dar antes de mirar el teléfono, que es contemplación de yantras. Yantras son símbolos que te ayudan en el equilibrio de la mente y del espíritu. No sé si habéis oído hablar de la geometría sagrada, pero son figuras geométricas que están muy cargadas de poder ilimitado. Yantra se utiliza además en la meditación muchísimo. Es como un mecanismo, como una máquina. Y se utilizan a veces como amuletos o talismanes. Y son para elevar la concentración, la calma, elevar el nivel de conciencia. Se dice que funciona muy bien con la mente por las formas geométricas justamente que tiene y hacia dónde van tus ojos. Entonces te buscas un yantra de internet, el que más te llame la atención. Cada uno tiene un determinado tipo de simbolismo y de poder. Te voy a dejar en la cajita de información una página donde te explica de manera muy fácil cuáles son los más utilizados. Te enseño aquí el Sri Yanta. Es el que yo tengo impreso, que llevo casi siempre en la cartera o en mi bolso. Y es el que yo utilizo para hacer esto porque simboliza el equilibrio entre la energía femenina y masculina. Pero tú puedes mirar en internet aquel que más te guste, con los colores que más te gusten. Y simplemente concentrarte en los puntos de la imagen y hacer como un escaneo. Haces un escaneo cada noche antes de dormir, cierras los ojos, lo visualizas, lo vuelves a mirar una y otra vez, cierras los ojos, lo vuelves a visualizar. Y así es como se utilizan los yantras. Me gustaría que me cuentes si eliges alguno y lo practicas y te lo implementas porque realmente la geometría sagrada está cargada de poder. Y para el siguiente, chicas, me he venido aquí al baño para explicarte el siguiente hábito que es desmaquillarte justo antes de irte a dormir. Y dirás, ¿por qué esto está arruinando mi vida? ¿O me voy a quedar bien maquillada? Obviamente no. El tema es que nunca hay que desmaquillarse justamente antes de meterte en la cama. Conecta con el primer punto que te explicaba de prepararte para el viaje, para irte a dormir. Entonces, si tú te dejas el maquillaje puesto hasta última hora antes de irte a dormir, es una forma, inconscientemente, de comunicarte una poca importancia personal. Porque como hacemos lo pequeño, realmente es como luego hacemos lo grande en nuestra vida. Entonces, no te dejes para el final. El tip que yo te voy a dar ahora es que te desmaquilles si es que utilizas maquillaje o te haces una limpieza o lo que sea. Ahora, no esperes a meterte en la cama para ponerte cómoda, para sacarte maquillaje, para ponerte una ropa, yo que sé, con la que estés a gusto por tu casa. Apenas puedas, apenas vuelvas de trabajar o de una reunión o de lo que hagas y puedas estar en tu casa, no tengas que requerir el maquillaje si es que lo requieres para algo, para tu trabajo, para lo que sea. Te invito a que no sea algo que dejes para lo último antes de irte a dormir. Yo, lo que hago es cuando vuelvo a casa por la tarde noche o así, o incluso algún día que me maquillo por casa y que no salgo porque grabo aquí o lo que sea, cuando acabo todos mis quehaceres, me vengo aquí al baño, no espero irme a dormir y me desmaquillo. Te voy a dar como consejo que la rutina de desmaquillarte no sea la misma que sea antes de irte a dormir el ritual, porque si no se hace muy largo y te da pereza y dices, bueno, pues ya lo dejo para el final. Entonces, para que no te pase eso, que tu rutina de desmaquillarte sea lo más minimalista posible, o sea, algún aceite o algún producto para desmaquillarte y limpiarte un poquito la cara y tampoco que estés ahí cuatro horas porque si no es que no lo vas a hacer, lo vas a juntar con lo del final. Rutina lo más minimalista posible y ya está, y no te dejes para el final. Yo lo que hago es, me vengo al baño, en cuanto vuelvo me pongo esto para que no se me moje el pelo, entonces me pongo este cacharrito, me pongo este cacharro para que no se me moje el pelo porque mi pelo me da mucho trabajo, tengo mucho pelo y cada día arreglármelo y todo, es un perezón. Entonces me pongo esto y tranquilamente, a ver que pierdo las cosas, Entonces, me pongo este cacharrito, me cojo mi algodoncito, me pongo unas gotitas de aceite y un producto natural con el que me quito el maquillaje, me lavo un poquito la cara y ya está. Y luego ya por la noche, antes de irme a dormir, pues me hago un mensaje facial, con lo que luego os voy a enseñar al final del vídeo, con lo que utilizo un poco, ¿no? Me hago mi rutina y todo, pero ahora no, ahora mínimo viable, lo más minimalista posible, me saco lo que tenga, así que bueno, eso, no te dejes para lo último, esto me lo quito para seguir con el vídeo y seguimos a la habitación. Siguiente hábito que está arruinando tu noche, tu día, tu vida, todo. Hacer tu cama, tu espacio donde duermes, demasiado fluffy. Fluffy significa demasiado, demasiado cómodo. Yo era la típica que antes, cuando vivía sola, tenía en mi cama 400.000 cojines y cuantos más mejor. Y cuanto más llenas tu habitación de elementos, al final te va a dar más pereza levantarte, aunque parece una chorrada, es así, te da más pereza levantarte y vas a tender más durante el día a ir a la cama. Entonces, cuando, por ejemplo, estuve haciendo algún voluntariado en lugares así un poco extremos o en monasterios donde los monjes viven ahí en condiciones básicas, una de las cosas que te enseñan es que para tú levantarte y quitar de tu vida la procrastinación y la pereza, duermes en lugares lo más simples posibles. A ver, tampoco vas a dormir en el suelo o en una manta, ¿no? Si tienes una cama, pues muchísimo mejor. Pero lo que te quiero decir es que no cargues tu habitación, tu cama, con demasiados elementos, demasiados cojines, demasiadas cosas que son innecesarias. Y bueno, por último te voy a dar mis tips, mi ritual nocturno, lo que yo utilizo así por encima, tampoco me voy a explayar mucho porque haré otro vídeo más adelante haciéndolo con vosotras para que lo hagamos juntas. Pero bueno, así a grandes rasgos. Bien, yo tengo como una especie de régimen antes de dormir, tampoco hace falta que te hagas un régimen súper estricto, pero lo que yo hago es... Ducha de agua caliente o baño. A veces cuando me noto muy cargada, por ejemplo, de preocupaciones o con una energía un poco cargante, estresante, lo que hago es darme un baño relajante con sal, sal marina. Me lleno en la bañera, pongo velitas sin cienso, eso nunca puede faltar en mi día a día ni en mis noches menos. Y lavo la cara cada noche con un jabón facial sólido natural y me pongo aceites. Entonces, por ejemplo, yo me pongo aceite de caléndula que calma mucho la piel y me pongo en las pestañas cada noche antes de dormir aceite de ricino. Esto ya lo hago hace como, no sé, 5 o 6 años que me pongo aceite de ricino. El aceite de ricino es muy bueno para las pestañas, entonces me hago un masaje en las pestañas y me las pongo porque me gustan bien largas. ¿Qué más hago? Me pongo un poquito de unas gotitas de aceite de rosa mosqueta, me pongo unas gotitas en la palma de las manos y me lo pongo por la cara y luego me doy un masaje facial con esto, que es una piedra de amatista. Al final lo que hago es aplicarme un poquito de esto que es tónico de rosas. Esto te echas un poquito así antes de dormir y es como que te refresca muchísimo, es como una bruma. Y también lo que hago es, me fruto las manos con agua florida, me las vuelo y ya entro en otro estado. ¿Qué más cosas hago? Me voy, me siento a veces en la cama si estoy sola y si no pues me voy a una silla o lo que sea a otro sitio y me hago una limpieza. Me enciendo palo santo y me rodeo con palo santo, me limpio. Si un día no apetece con palo santo, me pongo salvia. Otra cosa importante que forma parte de mi ritual nocturno es acompañar con mi cuerpo la caída del sol. Esto significa que a partir de las 7 o 8 de la tarde lo que hago es que cuando se va bajando la luz y se va haciendo de noche en casa, no pongo mucha luz en casa. En casa a partir de la tarde-noche siempre hay luces muy bajitas. A ver, tampoco vamos a oscuras, ¿no? Pero la luz la mínima posible. Es una forma de comunicarle a tu cuerpo y a tu subconsciente y a tu mente, a tu espíritu también, de que se acerca la noche, se acerca el momento de descanso y prepararlo para eso. Esto también intento evitar los sonidos fuertes a partir de esa hora. Todo lo que sea como excitar un poco el sistema nervioso del cuerpo y darle relajación. Y bueno, déjame en los comentarios si compartes alguno de los tips conmigo que yo hago o utilizas alguna de las mismas cosas, no sé. Y descárgate el manuscrito gratis en la cajita de información que a veces se me olvida decirlo. Gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches. ¡Nos vemos!